Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. La inteligencia que el ser humano ha desbordado por siglos ha permitido grandes avances en la historia. Sin embargo, el uso de la tecnología y el interés constante por mejorarla nos permite cuestionarnos hoy si existen o no límites en el uso de esta tecnología. Por eso hoy en Saberte Ver estaremos hablando de inteligencia artificial. Bienvenidos. Aunque pareciera que el término inteligencia artificial es reciente, resulta que desde 1955 se le atribuía al informático norteamericano John McCarthy, quien fue fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts y un fuerte precursor de esta herramienta que hoy en día influye en el mundo entero. Hola, hoy vamos a ver la inteligencia artificial, los retos que esto tiene frente a la verdad, frente a la falsedad, frente a la creación de contenidos, frente a las audiencias. En síntesis, un reto que nos pone a pensar hasta qué punto somos inteligentes o la inteligencia artificial nos va a señalar. La inteligencia artificial es un área de la informática orientada al desarrollo de modelos y sistemas que realizan tareas que en general requieren la inteligencia humana. La inteligencia artificial digamos que es un desarrollo de la ingeniería, de las matemáticas, de las ciencias de la información que desde los años 50 existe entre nosotros. Lo que sucede es que últimamente el desarrollo es mucho mayor. Todos los aparatos que tenemos en nuestras casas, fundamentalmente de alta tecnología, entre comillas, como los celulares, computadores, cualquier software maneja un nivel de inteligencia artificial. Hace muchos años venimos interactuando con procesos de inteligencia artificial en los buscadores de internet, nuestros procesos en los bancos, las redes sociales, todo ello tiene que ver con la inteligencia artificial. Estas grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial, digamos que su objetivo es tratar de emular claramente los comportamientos humanos. Alexa, apagar TV, sala. Muy bien. Cuando vamos a salir de la casa a saber, por ejemplo, cómo está el clima. Entonces, Alexa, ¿cómo está el clima hoy en Medellín? En este momento en Medellín, Antioquía, hay 23 grados Celsius con cielos mayormente nublados. Todos sabemos que nuestro sistema de inteligencia es muy complejo, entonces lo que tratan estas empresas es simplemente empezar a acotar esas problemáticas y empezar a resolver problemas un poquito más sencillos y eventualmente unir todas esas herramientas para poder construir esa gran inteligencia artificial, entre comillas, pero a partir de ciertas tareas que nosotros hacemos. Vemos que ya hay vehículos autónomos que se pueden ir manejando, hay mucha parte de la inteligencia artificial que en los vehículos comunes asisten para frenados automáticos, tomas de decisiones y también para, por ejemplo, manejar drones y esos elementos de aviación que nos pueden estar soportando esas actividades que se requiere al ser humano, pero que poco a poco se les va cediendo a estos sistemas. Temas, por ejemplo, en la robótica, para asistencia, por ejemplo, en la parte de medicina, gente que no pueda caminar o sillas inteligentes que se puedan atender a las personas, esqueletos artificiales que ayuden a caminar a la gente, reemplazar miembros, son cosas que también se pueden ir desarrollando en el tema de la inteligencia artificial. Nuestra empresa trabaja fundamentalmente con procesos educativos, con plataformas digitales, con algoritmos que permiten que un chico, por ejemplo, que va a estudiar matemáticas con una plataforma digital nuestra, hace un diagnóstico, una autoevaluación mediante un proceso apoyado en inteligencia artificial. Lo que ocurre con la inteligencia artificial es básicamente un remedio de lo que hace el cerebro, y seguramente el cerebro, que tiene una grandísima capacidad frente a estas posibilidades que ofrece, digamos, la máquina, la tecnología, todo el asunto digital, pues va a tener que hacer algo más allá de simplemente acumular datos. Entonces habrá que pensar y habrá que diferenciar entre lo que es la inteligencia artificial y lo que significa el pensamiento. Un chatbot es un software que tiene un algoritmo, un algoritmo relativamente complejo, digamos, afinado, que permite tener una conversación relativamente natural con unas respuestas que parecen orgánicas frente a unas preguntas que vos hagas como usuario. ChatGPT es eso, es un chatbot. Es un algoritmo muy, muy, muy preciso que de forma gratuita tiene datos hasta septiembre del 2020, 21 creo que es, y de forma pagada tiene los datos más recientes de la Internet o tiene acceso a datos recientes de Internet que permite a través de estadística y a través de matemáticas tener respuestas las más comunes que aparecen en Internet frente a las preguntas que la gente hace. Entonces, él simplemente va a describir el proyecto, va a crear el código, las clases y el programa principal que se va a ejecutar. Y es, digamos, que lo que le permite a los estudiantes es tener una guía y una plantilla para poder empezar a hacer eso. Por otro lado, las grandes bases de datos permiten que el GPT y estos recursos que nos ofrece el mundo digital pues generen una cantidad de información y hayan aprendido incluso a escribir muy bien, es decir, a redactar muy bien porque la repetición hace que ellos también aprendan así como nosotros hemos aprendido. El problema no es en que la persona que pregunte, pregunte mejor y haya mejor respuesta, sino el problema es esa respuesta que me va a echar JPT de quién es y quién es realmente el propietario de esa respuesta. El copyright se convierte ahora, o sea, lo que nosotros entendíamos de propiedad intelectual en este momento está dando un giro completamente diferente. Y hay unos peligros muy grandes porque igualmente con o sin inteligencia artificial, por ejemplo, el plagio ha existido en la comunicación, en la educación, en la literatura o en diferentes campos, entonces el plagio no se ocasiona por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede apoyar mucho más, igualmente no solamente el plagio, sino en general el cibercrimen. Realmente hay que empezar a dar, digamos, ese concepto de la ética, la inteligencia artificial, hasta dónde se puede estar llegando. Es parte de lo que se viene discutiendo hoy en día y que son tareas importantes que tenemos que realizar los seres humanos y decir hasta dónde podemos llegar. Al regreso seguiremos navegando por el polémico mundo de la inteligencia artificial, que ha traído consigo algunas formas prácticas de aplicarla, pero también cierto temor al creer que va a reemplazar algunos campos profesionales, entre ellos el de la comunicación. En múltiples sectores académicos y laborales es innegable la incidencia de la inteligencia artificial, gracias a aplicaciones que tienen como objetivo facilitarnos la vida. Los medios de comunicación, por supuesto, no están por fuera de toda esta revolución informática, sin embargo, ha despertado en sus profesionales algunas inquietudes y apreciaciones. Siempre que ha habido un desarrollo, digamos, de la tecnología, por ejemplo, estoy hablando en el siglo XVII, en la revolución industrial, existían unos señores que se llamaban los nuditas, que destruían todas las máquinas porque, claro, les iban a acabar, se iba a acabar el trabajo, y es obvio. Y sin embargo, fuimos capaces de tener la máquina y aprender otras cosas que la máquina no hacía. Ahí hay un trasfondo importante y es precisamente que muchas veces se cree que la inteligencia artificial genera la pérdida de empleos. Pues digamos que muchas cosas se podrán delegar y ese es un gran cambio para el mundo del trabajo. Eso es un gran riesgo. En este momento, la última encuesta que hizo el Foro Económico Mundial, acerca de 8 millones de empleadores en todo el mundo, indica que en los próximos 5 años habrá una disrupción, es decir, unos cambios grandísimos en el mundo del trabajo. Entonces, no se trata de delegarlos completamente, algunos sí, aquellos que tienen un uso intensivo de información, podrán ser asumidos claramente por la inteligencia artificial. Entonces, creo que sí hay un temor, porque hay cosas que se reemplazan, pero pienso que el ser humano tiene que ir buscando espacios precisamente sobre ellas para poder mejorar, digamos, su calidad de vida, pero también dejar que ahí esas actividades puedan ser soportadas por la inteligencia artificial y buscar nuevos espacios de trabajo en torno a esas nuevas herramientas que existen hoy en día. Muchas personas que trabajan en, no digamos medios de comunicación masivos, no televisión, radio, prensa, pero que trabajan en redes y trabajan en comunicación empresarial en redes, sino están utilizando ChatGPT para hacer parrilla, están utilizándolo para generar textos, lo están utilizando para que la herramienta les diga qué posibilidades de copies son interesantes. Es decir, realmente es una herramienta que incluso puede ser una herramienta muy válida desde el punto de vista de investigación. Es decir, yo puedo hacer una investigación rápida de mercado porque el chat me dice estadísticamente qué está pensando la gente en internet y yo eso lo puedo tomar para tomar decisiones dentro de los procesos de comunicación empresariales o estatales. En comunicación y en periodismo será nuestro gran apoyo, es nuestro gran apoyo, pero no podemos decirle a la inteligencia artificial todo el tiempo, escríbame el artículo, quizá búsqueme la información para yo evitar, digamos, un proceso mucho más largo en mi investigación periodística. De aquí a algunos años estos modelos de inteligencia artificial, más que, digamos, que reemplazarnos a nosotros como humanos, simplemente van a ser unas herramientas que nos van a optimizar nuestro trabajo. Entonces, digamos que la idea es ver este tipo de soluciones y de nuevas tecnologías como unos apalancadores de nuestro trabajo. Después que les enseño los planos, los ángulos, yo les exijo unos parámetros, ¿verdad? Que yo lo tengo aquí en el ejercicio, de hecho. Entran en el chat GPT, escriben una escena, yo les digo con qué aspectos, miren, con aspectos sonoros y de luz, ¿verdad? Entonces, escriben el resultado de la escena. No estoy en contra de que la inteligencia artificial ayude en un futuro mucho, que tenga más impacto que ahorita, pero siento que el trabajo de muchas personas va a ser removido o suplantado por precisamente estas tecnologías. Uno ya entendiendo que uno no puede pelear con las inteligencias artificiales porque uno sale perdiendo. Es como aprender cómo sacarle provecho a la utilización de esas aplicaciones para que no nos quiten, por ejemplo, el trabajo, sino nosotros apoyarnos de ellos, aprenderlas a utilizar para poder sacarle el mayor provecho y poder seguirnos desempeñando en lo que estamos estudiando, que es producción sonora. Uno nunca debe tener miedo cuando las cosas son la obra de uno, ¿verdad? Menos en el artístico, porque es que a mí me contratan es porque yo, o en Aga, tengo una identidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ella me cuente el cuento como su identidad lo cuenta, ¿verdad? O contrato a esta agencia, Teleantioquia, tal, porque tiene esta identidad, ¿verdad? Porque hacen las piezas así o porque... Entonces, cada uno tiene lo que llamamos en marca identidad. Entonces, en lo artístico también, entonces, ¿cuál es el miedo? Día tras día y en diferentes espacios está presente la inteligencia artificial muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Los jóvenes sí que lo saben. Por eso, desde las aulas de clase se empieza a optar por inculcar el correcto uso de esta herramienta. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy les había dicho que vamos a explorar sobre las IA con las narrativas audiovisuales, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio básico de crear una escena de un guión. Al lado de allá. Y esto es lo que vamos a hacer. Para que ella sepa quién es lo que vamos a hacer. Los estudiantes como los seres humanos siempre se aprovecharán de toda la tecnología que esté a su alcance, ¿sí o no? Es decir, si la solicitud de un profesor es hágame un texto y el estudiante lo puede generar desde cualquier manera, incluyendo una inteligencia artificial como ChatGPT, pues lo hará. Recordemos que en unas épocas usamos las reglas de cálculo y hoy en día los chicos usan mucho la calculadora y se ha perdido, digamos, un poco la habilidad de hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Por usar mucho la calculadora. Y de alguna manera nosotros como profesores hemos tenido siempre el problema de saber la originalidad del texto que nos entregó un estudiante. Eso no es nuevo ni es porque ahora apareció ChatGPT, entonces ahora es un problema. Yo a mis estudiantes lo que hago es, lo que dije ahorita, la inspiración, por ejemplo. Entonces, les sirve como herramienta de inspiración para cuando están bloqueados. Es que uno tiene bloqueos, ¿verdad? Sobre todo en esto del arte. Yo creo que las aulas de clase ya no están para que los estudiantes reciban la información de un profesor que prepara la clase el día anterior a partir de datos que todos los estudiantes pueden consumir de una vez. La utilicé hace poco en un trabajo que, bueno, necesitaba un poco de agilización, necesitaba agilizar un poco y fue bastante productivo porque leyendo toda la información que nos da, de pronto podemos entender un poco más fácil cómo desglosa la información. Las aulas de clase requieren que todos tengamos una información y generar un debate dentro de esas aulas de clase. Finalmente terminan haciendo preguntas, formulándose preguntas, empiezan a ser críticos, ¿verdad? Ahora, eso que está diciendo es pura mentira o porque me ha tocado en vivo, ¿verdad? O, wow, yo no lo había pensado por ahí. Listo, expresiones así que uno dice, uh, ayuda. Y si es por ahí, entonces hagamos esto. A veces hasta transforman. O sea, no es lo que diga ella o lo que respondió la IA en ese modo, el chat GPT, sino que transforman esa idea. Yo le estoy pidiendo al estudiante que piense de otra manera y muestre el conocimiento o el proceso de pensamiento de otra manera, que evidentemente puede que el chat GPT sea una herramienta que le permita alimentar, pero que en última la respuesta o el producto que le entregue a uno no tenga forma de ser creado a través de un chat GPT. ¿Qué hemos aprendido nosotros? A darle las indicaciones si es interior o si es exterior. Si es qué? Día o noche. O si es noche, ¿verdad? Pillen pues, ahí está, noche. Después de la pausa, escucharemos a nuestros expertos invitados sobre sus proyecciones en la implementación de la inteligencia artificial a futuro. Ya volvemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo será la inteligencia artificial en el futuro? ¿O será que la inteligencia artificial es el futuro mismo? La realidad es que ya está entre nosotros y se ha convertido en un verdadero reto aprender a usarla de manera correcta. El reto es poder involucrar estos elementos y no ser, o satanizar, no sé, pues otra palabra, es en las aulas de clase, o sea, poder compartir, ser amigos de los elementos electrónicos, hasta su buen uso, como lo digo siempre, ¿verdad? Ahora, el que es un buen uso, ponerlo en la sociedad y que sea partícipe. Con esas indicaciones, vamos a ver qué nos genera la IA del Chayipica. Sí, eso es un boceto. Es decir, le sale como dibujo, entonces, y quieren fotos, entonces, foto real. Entonces, empieza uno a pedirle. Yo veo que puede haber un choque con las personas que son más puristas en esta carrera, ya que hay mucha gente que no le gusta apoyarse de esto mismo porque sienten que es como una especie de traición a las personas, a todo el proceso histórico que se ha llevado, pero de todo en la producción sonora. A pesar de que, al ser una inteligencia artificial, pueda llegar a ser un trabajo más concreto, lo que se pierde es la esencia humana. La esencia humana del trabajo, de lo que hacemos nosotros, o sea, es algo que sale de nosotros, sino que es algo que sale de Internet, de una supercomputadora, por así decirlo. Hoy en día, el estudiante está orientado hacia esa nueva profesión, de él mismo, soportada en esas tecnologías, y debe ser más creativo y más, digamos, utilitario de esas tecnologías para poder mejorar su desempeño como profesional, pero no estar dependiendo de ellas. El futuro es un futuro de interacción, de gran interacción y colaboración entre la inteligencia artificial y el ser humano, porque ¿quién alimenta la inteligencia artificial? Los seres humanos. La inteligencia artificial será inteligente en la medida en que yo le dé más información. Ahora, la pregunta es, ¿piensa la inteligencia artificial? ¿Piensan las máquinas? Esa es una gran discusión que hay hoy, ¿hasta qué punto ellas van a aprender a pensar? Porque básicamente el pensamiento nace de impulsos eléctricos e interrelaciones también. De hecho, hace más de un mes, en julio, hubo un congreso de inteligencia artificial aquí en Medellín y se generó la Declaración de Medellín. La Declaración de Medellín es muy importante porque señala, por un lado, los riesgos, los riesgos éticos del plagio, de la copia, de las noticias falsas, del pánico que se puede generar. Pero también dice, tenemos que vigilar cómo utilizarla para la educación. Si vamos a dejar que esa inteligencia artificial se use de la manera como cualquier persona quiera usarla, vamos a llegar a situaciones muy complejas. Pero si hay una regulación, hay una información y hay un diálogo constante entre todos de cómo funciona y cómo se debe utilizar la herramienta, creo que evidentemente cada vez va a ser más interesante y va realmente a permitir que procesos técnicos que son demasiado operativos, los haga una inteligencia artificial y nosotros realmente nos dediquemos a otros procesos, a otros procesos más interesantes, más importantes como seres humanos. Yo veo el futuro de la inteligencia artificial como transformado y del ser humano partícipe de esa inteligencia artificial sin ser dependiente. El director ejecutivo de la empresa Tesla, Elon Musk, quien además es el propietario de la red social X, antes Twitter, afirmó en una cumbre en la que estaban reunidos 20 líderes tecnológicos que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Sin duda, esta afirmación deja puesta sobre la mesa una discusión abierta. Creemos, y de eso estoy convencido, que el conocimiento es mucho más que una mnemotecnia y que el conocimiento tiene que ver con el espíritu crítico, con la reflexión, con la capacidad de preguntar, con la capacidad de construir a partir de esas herramientas, con la posibilidad de crear, con la capacidad de contradecir, con la capacidad de recrear, entonces la inteligencia artificial será solamente un apoyo, como lo había dicho, al pensamiento y a la creación y a la ciencia que se construye a través del cerebro. Y la gente, pues si usa mucho este tipo de herramientas, puede llegar a confiar mucho en ellas, sin darse cuenta que inclusive la inteligencia artificial, al ser entrenada, tiene algunos sesgos que podrían irse, inclusive por otras respuestas que no sean, a lo mejor, tan éticas y tan certeras también en un momento dado. Pero creo que independiente de todo, el ser humano siempre estará ahí para estar tomando su autonomía y lo más importante es tener la conciencia de que las herramientas es para ayudarnos y no es solamente para depender de ellas ciegamente. Es muy importante, primero que todo, conocer, saber qué es la inteligencia artificial para implementarla en aulas y en los medios de comunicación, estar en contacto con ella, conocerla, reconocerla, y no necesariamente como ingenieros o como especialistas o como físicos o matemáticos. Yo soy una ciudadana de a pie, pero puedo instruirme, conocer los aspectos filosóficos, éticos, laborales, políticos, educativos de la inteligencia artificial, que lógicamente tiene unas grandes repercusiones y que el mundo hoy lo está discutiendo. Yo creo que ya es hora de que en los colegios, en las familias, en las universidades, hablemos abiertamente y que sea parte del proceso educativo es decir, vea, existen estas herramientas. ¿Cuáles son las buenas formas de usarlas? ¿Cuáles son las malas formas de usarlas? O pues digamos, malo y bueno dentro de la concepción moralética en la que estamos insertos, ¿sí o no? Pero es como, venga, hablemos entre todos de esta vuelta. Todos la estamos usando. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, va a ser ese mecanismo y esa herramienta que nos va, digamos, a mejorar nuestra vida, nuestro qué hacer. Y también, por ejemplo, seguramente en un futuro va a cambiar, digamos que muchas de las cosas que aprendemos normalmente, ¿cierto? Ya cosas rutinarias seguramente ya a través de algunos sistemas inteligentes lo vamos a poder aprender. Y ya las cosas que son de, digamos, un poquito más análisis, que digamos que es algo innato de nosotros, seguramente pues sí las seguiremos haciendo nosotros. Bueno, como vimos, la inteligencia artificial tiene múltiples aristas. Hay muchas preguntas por resolver. El ser humano está en el centro de todo esto y sobre todo lo que tiene que ver con la información, en donde las mejores decisiones a veces las podemos tomar desde la reflexión. Pero frente a este aumento, frente a este crecimiento de aplicaciones que generan información, el reto es todavía aún mayor. Y hemos llegado al final de este capítulo de Saberte Ver, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. No dejen de escribirnos al correo defensor arroba teleantioquia punto com punto co. Sus comentarios e inquietudes son muy importantes para nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!